Bien, una de las videoconsolas que para mí es más admirada es la Xbox One, pero la 1, la original, la que hoy en día se le denomina Classic. Es una consola que tenía un catálogo fantástico y tenía un montón de potencia, realmente ofrecía nuevos videojuegos espectaculares. Y un compañero de clase, lo recuerdo perfectamente, me invitó a probarla. Él tenía el Project Gotham Racing, el Death of Alive 3 y el Halo, y la verdad es que cualquiera de esos tres juegos estaba realmente bien, pero lo del Halo fue impresionante. Gracias a esa prueba tuve muy claro que en algún momento de mi vida yo también quería ser poseedor de una Xbox, y así fue, el deseo se cumplió. Pude tener esta videoconsola y disfrutar de esos tres videojuegos y de tantos otros de grandísima calidad. Pude disfrutar de lo que era el primer peldaño en el camino del mundo de los videojuegos de Microsoft, gracias a esa videoconsola, con su máximo exponente, el mando que lo representaba todo, el Duque. Esta Xbox se lanzó en el año 2001, y mucho tiempo ha pasado desde entonces, más de 16 años. Y hoy asistimos a este pequeño tributo, a un pequeño homenaje que se le ha hecho al rompehielos de Microsoft en el mundo de las videoconsolas. Una reedición del Duque, ese mando del que estaba hablando, ese mando revolucionario. Pero, ¿estará a la altura esta reedición? Y sobre todo, ¿quieres saber más? ¿Y quieres saber si merece o no la pena? Bienvenidos a Ocio Beats, un nuevo video. Pues bien, como decía al inicio del video, en pleno 2018 asistimos a la reedición del mando más mítico de Xbox, el original, el clásico. El mando de proporciones gigantescas, estamos hablando del Duque, no de la versión luego revisada, con un tamaño más adaptado a lo que son los controladores de hoy en día. Esta revisión llega de la mano de la gente de Hyperkin en asociación con Xbox, y desde luego cabe decir que a primera vista han hecho un trabajo excelente. La similitud con el mando original es grandísima, salvo por unos pequeños detalles que sirven para estar algo más adaptados a lo que hoy en día es el mundo de los videojuegos y la manera que tenemos de jugar. Por poner un pequeño ejemplo a esto que estoy diciendo, se han incluido dos pequeños botones, digamos que unos semigatillos en la parte superior, que hacen las funciones de lo que en Xbox One y en 360 sería el LV y el RB. A esto se les ha asignado la funcionalidad de los botones blanco y negro, teniendo en esencia por duplicado en el mando dichos botones, pero con el planteamiento actual de doble gatillo por mano, algo normalizado a día de hoy en el mundo de los videojuegos. Y por cierto, los botones son una pasada, si probaste el Duke original la sensación de pulsar toda la botonera es exactamente igual, cruceta, gatillos, botones... La vibración es buena también, de hecho es una de las cosas que más me gustan, se asemeja mucho a la original, lo que no se asemeja son otro tipo de cuestiones que han hecho en el mando para adaptarlo, como decía al inicio, al mundo actual de los videojuegos. Y en referencia a esas modificaciones que te estoy comentando, una de ellas es la eliminación de la doble ranura que existía en esta parte del mando para poder trabajar con memory cards o la inclusión de un puerto de jack 3.5mm para poder utilizar auriculares. Hoy en día ya no se trabaja con memory cards, afortunadamente, y ese espacio ha quedado completamente tapado, más elegante y simple. El mando gana el diseño con ese cambio. A mayor es la inclusión del puerto para auriculares, algo realmente útil, una conexión de jack 3.5mm para poder operar con ellos como hacemos en la actualidad con los mandos de Xbox One. Pero si hay algo que marca la diferencia y que es una inclusión completamente novedosa dentro de la estructura de esta revisión del mando es la inclusión de esta pantalla LCD donde otrora estaba el logo de la Xbox original. Es impresionante. Esa pantalla circular es una pasada. Se puede usar como un botón más y una vez conectamos el mando a un dispositivo compatible, bien sea una Xbox One o un PC con Windows 10, automáticamente reproducirá la secuencia de carga o intro que tenía la Xbox original. Y sinceramente, es un guiño a la nostalgia espectacular. Aquí lo puedes ver. Sin embargo, esto tiene un pero. ¿Has notado la diferencia? Creo que está bastante clara. Te lo repito. ¿Ya? Exacto. No tiene sonido. No tiene sonido. Yo veo esta animación y recreo mentalmente el sonido que se escuchaba cuando esta se reproducía. Y lo que no entiendo es cómo han sido capaces de introducir una pantalla LCD tan fantástica con esa animación original y no han podido introducir un dispositivo de audio que reproduzca el propio sonido. No entiendo cómo la edición coleccionista de Sonic Mania puede incluir una Mega Drive con una figura de Sonic tamaño gigante que locuta perfectamente el SEGA de inicio. Mal. Pero bueno, dejando esto a un lado, hablemos de la pulsación de los botones y es que es como la recordaba, como la de los mandos clásicos. Y me encanta. Todos tienen ese mismo tacto, esa misma dureza. Está diseñado como se diseñaban por aquel entonces y esto hay que tenerlo muy en cuenta de cara a disfrutar de él. Es un producto inspirado en un mando clásico con una dureza bastante grande de los botones y controles, diferente completamente a los mandos de la generación actual. Pero lo mejor que tiene este mando es esto. Es este tamaño. Y es que realmente los que tenemos las manos grandes agradecemos enormemente, valga la redundancia, estas dimensiones. Es comodísimo. Para mí el mando de la actual generación más cómodo con diferencia. Y añado una cosa más. El mando original era conocido por ser robusto y resistente. Este tiene la misma pinta. No voy a liarme a lanzarlo contra el suelo, pero desde mi experiencia creo que cumple sobradamente con lo que se espera de un mando en cuanto a resistencia. Viene de la época en la que hasta las consolas se diseñaban por si caía una maldita bomba. Porque menudos ladrillos teníamos en el salón con estos modelos, ¿eh? ¿Y lo peor del mando? Pues ahora llegamos a la parte más triste para mí. Y es que no entiendo cómo es posible que hayan dejado morir una revisión tan buena de este mando por una cuestión que es tan común hoy en día en el mundo de los videojuegos como jugar de manera inalámbrica. En efecto, si no tenemos el cable enchufado al mando, no lo podemos utilizar. No se puede jugar si no estamos conectados a la Xbox o al PC constantemente con un cable USB micro USB. Y eso a mi parecer es una opción terrible. Según he leído, el problema radica en la titularidad de la conectividad inalámbrica en la consola de Xbox por parte de Microsoft. O, dicho de otro modo, que la licencia de uso de esa conectividad es exclusiva de Microsoft y no se la cede a nadie. Con ello, consiguen que la competencia en accesorios como mando sea incapaz de sacar un modelo inalámbrico y solamente puedan sacar versiones con cable. ¿Es una mala noticia para los jugadores? En caso de que esto sea cierto, totalmente. Pero no hablamos de un mando cualquiera, hablamos de una revisión del Duque. ¿Por qué no hizo Microsoft su propia revisión con conectividad inalámbrica? ¿Y mi veredicto final? Pues un 3 sobre 5. Y es que el mando en la mano se siente fenomenal, se disfruta enormemente. Pero hubiera sido de 10 si hubiesen incluido ese dispositivo de audio para reproducir el sonido de la intro que refleja esta pantalla LCD, la conectividad inalámbrica que tanto se echa de menos hoy en día y que es básica para jugar a los videojuegos, y que además no haya tenido un precio más contenido, porque estamos hablando de 75 euros. Y creo que por 75 euros, el Duque se merece una mejor revisión de lo que han sacado a día de hoy. Siento que esto es una oportunidad perdida de lograr poner en el amplio catálogo de mandos que tiene Xbox un mando que realmente le hiciese justicia al Duque, adaptado a los nuevos tiempos. Lo veo como una oportunidad perdida, y sé perfectamente que hay muchos mandos cableados, como los Nacon, pero quiero ser yo quien elija si quiero jugar o no cableado, más allá de los input lags y demás elementos que puedan interferir en mis partidas. Y como siempre digo, todo hay que valorarlo en función de qué nos promete, qué nos ofrece realmente y a qué precio lo hace. Este ha sido mi análisis de la revisión del Duque por parte de HiperSkin para Xbox One y PC, y espero que te haya sido útil. Y recordarte que en la caja de descripción hay un montón de enlaces que pueden resultar de interés, te invito a que te pases por todos ellos y compruebes si esto es así. Además, entre todos esos enlaces estarán todos y cada uno de los perfiles de juego que utilizo habitualmente en las diferentes plataformas. Agrégame a cualquiera de ellos y podremos jugar juntos. Además, está el enlace de la comunidad de Discord, la mejor comunidad de todas. Te invito a que te pases por ella y compruebes cómo realmente la gente de esta comunidad es diferente, es fantástica. También decirte que si tienes alguna opinión acerca de este artículo o del propio vídeo, lo dejes en la caja de comentarios, por favor, porque lo mejor que podemos hacer en esta comunidad, aparte de mostrar ese tipo de cosas, es generar luego un debate para que la gente que venga a informarse sobre ello se saque una mejor idea, puesto que todos aprendemos de la opinión de todos y el primero que lo hace soy yo. Y ya no te molesto más diciéndote que si crees que el vídeo merece la pena o que el canal merece la pena, por favor, lo compartas. Compártelo entre tus amigos, familia y allegados. Compártelo a través de las redes sociales, porque es la mejor manera que tenemos de llegar a más y más usuarios que conozcan el contenido que hacemos aquí y, quién sabe, puede que les resulte útil. Sin nada más que decir, me despido. Espero que esto, como digo, te haya sido útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!